A ver, José Antonio, cuéntanos cómo llegaste a este mundo de las bibliotecas. Pues para mí fue una casualidad que le debo agradecer a mi padre. Yo estaba acabando de estudiar la carrera de filosofía, no había pensado en ningún momento trabajar como bibliotecario, pero mi padre, con el sentido común de los padres, pensó que era bueno que yo tuviera una manera de ganarme la vida pronto. Y él se había enterado de que iban a salir en la universidad a unas plazas de auxiliar de biblioteca. Así que me animó a presentarme a la oposición, casi sin prepararla. Casi me buscó a un vecino que preparaba el ejercicio de catalogación durante un mes o dos. Me animó a presentarme, me presenté y aprobé la oposición. E inmediatamente que empecé a trabajar en biblioteca, me di cuenta de que ya iba a trabajar siempre en el contexto bibliotecario o como mucho, como profesor, pero enseñando biblioteconomía. Porque recordé que cuando yo tenía 11 años en el colegio, llegó un orientador escolar y nos hizo un test para ver para qué profesiones teníamos cierta aptitud. Y a mí me dieron como resultado que tenía una de 95 puntos sobre 100 para ser o maestro o bibliotecario. Así que me di cuenta que casualmente había llegado donde yo tenía que llegar. Y en el caso de la historia 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 de